Gracias por continuar con nosotros en Noticiero Guatevisión. Entre los mandatos legales del Tribunal Supremo Electoral está diseñar y ejecutar programas de formación y capacitación cívico-electoral, los cuales incluyen, por ejemplo, motivar el empadronamiento y a la participación ciudadana. Otro reto de cara a las elecciones generales 2015 es el descontento de los guatemaltecos ante el sistema político, que se hace evidente con el 24.3% de intención de votar nulo y deslegitimar a las autoridades que resulten electas. Si bien este es un panorama posible, expertos señalan que el descontento no podrá disminuirse pronto, pues el efecto del voto nulo es el mismo que el de no votar. La pregunta ahora es, ¿qué hará nuestro tribunal, suponemos, electoral al respecto? Me parece que otra debilidad encontrada dentro del sistema de partidos políticos es que la forma en que son electos los magistrados es algo que deja algunas dudas. Esta nota explica la principal preocupación sobre este tema. Sectores de la sociedad civil organizada creen que la forma en que son electos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral afecta su independencia a la hora de ser los jueces de las elecciones. El que su elección dependa de los propios partidos políticos los compromete a futuro, explican analistas. Los casos más concretos y recientes, por ejemplo, son los de los magistrados más influyentes en la pasada administración, que ahora ocupan cargos de confianza con agrupaciones partidistas, con quienes se les vinculó y negaron esos señalamientos. María Eugenia Villagrán, expresidenta del tribunal, ahora es procuradora general de la nación. Y Ulises Gómez, vocal primero del tribunal, ahora trabaja con los lideristas. Ambos exmagistrados defendieron a estos partidos aún cuando los subalternos electorales los señalaron de realizar campaña ilegal anticipada. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez y Melvin Monroy. Y el Tribunal Supremo Electoral monitorea las campañas de los partidos para verificar que no infringan la ley. Actualmente la mira está en el partido líder que debe retirar a más tardar el viernes la propaganda que incluya la bandera nacional. Aunque los partidos políticos tienen permitido realizar campaña electoral, deben respetar algunos aspectos señalados en el reglamento de la ley. De lo contrario, podrían ser sancionados. La inspectoría del TSE mantiene el monitoreo y está a la espera que el Partido Libertad Democrática Renovada retire su propaganda en la que utilizó la bandera nacional. En las calles ya se observa que el diseño cambió. Acá en Ciudad de Guatemala, que es el referente más cercano el que tenemos, empezamos a observar que empieza a darse el cumplimiento de lo ordenado por el Pleno de Magistrados ya en el retiro de las vallas con la utilización del símbolo patrio. En contra del partido líder también hay otro expediente, pero en este caso es por la última actividad que realizó frente al Tribunal Supremo, en el que la ley prohíbe el uso de calles y carreteras para actividades proselitistas y en el que no contaban con permiso. Se han girado los oficios solicitando la información a Gobernación Departamental y a Municipalidad de Guatemala para ver si se tienen los permisos respectivos. Y al tener esa información que se ha trasladado, rendir el informe al Registro de Ciudadanos. La inspectoría también monitorea la campaña de otros partidos y en cuanto concluya con la revisión podría detallar los hallazgos, aunque ya se habla de algunas agrupaciones que han violado la ley al pintar árboles y piedras dañando el entorno natural. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noem Medina. Y en Nuevo Etenango, un grupo de vecinos cansados de ver propaganda política en postes y piedras, tomaron la decisión de repintar de blanco las pintas proselitistas con recursos propios. En esta actividad participaron hombres, mujeres y niños con brochas y escobas para borrar los colores de los partidos políticos bajo el argumento de que causan contaminación visual. Como ciudadanos ya estamos cansados que los partidos políticos se pasen encima de todas las leyes. Entonces queremos venir y enseñarles que ya no pueden nada más sobrepasarnos así, sino queremos sobre todo dejar la naturaleza que sea agradable para todos los que entran a nuestro querido departamento de Guahuetenango. Todos donamos, digamos, para poder conseguir pintura, todos pedimos escobas, brochas. Pero no en toda la cabecera, sino que en algunos puntos estratégicos y veremos cuánta pintura y cuál es la disposición de las personas también para que nos puedan venir a ayudar. Quisimos saber qué piensan los representantes de los partidos políticos. Sin embargo, la mayoría se encontraba en la ciudad capital. Por lo que solo pudimos entrevistar al secretario departamental de la Unidad Nacional de la Esperanza. No, no saben nada. Y él les dice a los entrenadores. Francamente, ha habido un abuso de todos los partidos políticos. Así son los aficionados, es una pasión. Se sale de las manos, nosotros hemos llamado la atención a los secretarios departamentales y que estos a su vez también pongan en orden a la base. Por unas elecciones en paz, Gustavo López. Bueno, y continuamos aquí en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Ahora estamos en completo con los tres invitados de esta noche, magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Le damos la bienvenida, por supuesto, a María Eugenia Mijangos. Muchísimas gracias, buenas noches. Y, por supuesto, a Mario Aguilar Elisalde, que nos acompaña, con quien también vamos a conversar, como lo hemos hecho con el magistrado Sorosano, de este tema de las elecciones. Veíamos estas notas que tienen mucho que ver con el tema y lo dejo para el que desee responder. El tema de la elección de los magistrados, que ha dado tela para cortar, digamos. ¿Cuál es su opinión sobre este respecto? Sí, muchas gracias, buenas noches. Pues, en mi caso, cuando yo participé y me postulé para el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, eso obviamente hicimos lo que todos normalmente se hace en Guatemala, pero en mi caso, afortunadamente, yo no sufrí ninguna presión de ningún partido político. Y eso me ha dado a mí la solvencia moral para actuar y decidir con solvencia e independencia. Es decir, que no estamos al servicio, yo lo he reiterado, de ningún partido político. Estamos al servicio de nuestro pueblo y para eso nos eligieron. La licenciada Mijangos. Gracias a la adicción a lo que decía el ministrado Unidad. Yo comparto lo que él dice y además yo creo que debemos de tenerme en cuenta que cuando nos eligieron los diputados a nosotros, ellos estaban ejerciendo el mandato soberano de la población. Y en ese carácter, que no percieron. Entonces, ambos, tanto el Congreso de la República, como nosotros estamos al servicio de la ciudadanía. ¿En alguna, entre los, sí? ¿Qué quiere agregar? Aún así, con todos los antecedentes que han explicado los señores magistrados, es otra de las propuestas que plantearemos en este proyecto. Esa era mi pregunta. Precisamente que aunque el sistema está de esa forma, corre riesgos de esas intervenciones y la propuesta del tribunal es distinta de que se haga de otra manera la comisión de postulación. ¿Cómo está la propuesta para ese cambio? Precisamente es el cambio de esa propuesta, lo estamos analizando para redactarlo, pero precisamente lo que queremos es trasladar esa situación política a otro lado y que sea de otra manera la elección de los magistrados del tribunal. Y es que hay una gran duda en la población y es, ¿cómo le voy a pedir yo al pandillero que me diga cómo quiere que lo tratemos en la cárcel? Yo no puedo venir a decirle a los diputados, y es lo que las redes sociales están llenas, ¿se podrá de alguna manera quitar de en medio a los diputados para que no pongan ahí las reglas con las cuales los vamos a estar, digamos así, fiscalizando o de alguna forma? ¿Incluye esto ese cambio que no sea por medio de ellos o tiene que ser así? Sencillamente no se puede evadir eso. Estimo que las normas son precisamente, como he estado insistiendo, en lo que desea la ciudadanía. ¿Y si la ciudadanía desea eso? Y la ciudadanía desea que no exista una intervención para designar no solo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sino que a todas las cortes, ¿verdad? E instituciones de gran posición como la Procuraduría de los Derechos Humanos, etc. Y debe de modificarse, y por eso insistimos nosotros que esta es una excelente oportunidad para hacer cambios, sustanciones en la ley. Por supuesto, muchos colegas nuestros estarán diciendo que equivocados están estos magistrados porque no es la técnica jurídica. Pero, señores, la técnica es solo la forma. El procedimiento, el fondo es las peticiones planteadas por la ciudadanía. Y al final debería responder a lo que la ciudadanía pide. Y ese es un momento muy importante que vimos en Guatemala, donde también la ciudadanía parece exigir la renuncia de un presidente. Ya ha renunciado la vicepresidenta, vimos que había un marco constitucional donde pudo realizarse esto. ¿Qué pasaría en el caso, y lo pongo porque es lo que se está moviendo en la sociedad, es una posibilidad, una renuncia de un presidente? ¿Qué podría pasar, magistrado? No, precisamente en la constitución está el procedimiento. En la misma situación que se dio con la vicepresidenta, ya está preestablecido en la constitución. No estamos diciendo qué es lo que pedimos o deseamos, pero sí le aclaramos a la ciudadanía que sí hay un procedimiento preestablecido en la constitución. Y en cuestión de lo que a ustedes les atañe por estos cambios que ustedes van a presentar ahorita, ¿les afectaría en alguna manera, digamos si en estos días se dieron la renuncia del presidente, ¿les afectaría de alguna manera a ustedes con estas propuestas de cambio en la ley electoral y de partidos políticos? De ninguna manera. Lo que nosotros queremos es que se mantenga el orden constitucional. Por supuesto. El tribunal es la máxima autoridad en materia electoral, no supeditado a organismo alguno del Estado. Eso es fundamental de nuestra ley. No estamos supeditados a ningún organismo. Y no les afectaría. No nos afecta en absoluto. Necesitamos hacer un nuevo corte. Regresamos pronto con ustedes y por supuesto con nuestra audiencia. Quédese ahí, por favor, en sintonía de Noticiero Botevisa. Pero ahora venimos. Una superbelectoral hará público listados de financistas. Vamos a venir al corte, después del corte, con esa información. Quédese con nosotros.